Canto Baile Fue parte de la etapa institucional del Festival Estudiantil de las Artes que se llevó a cabo en la Escuela Pedro Pérez Ledón Decidimos realizar lo que es el Festival Estudiantil de las Artes a nivel institucional Lo realizamos en dos etapas, dos jornadas, tanto en la mañana y ahorita la que están disfrutando ustedes que es la de la tarde Con el fin de que toda la población estudiantil pueda disfrutar de lo que es este festival Digamos, nosotros lo que queríamos es que todos pudieran estar presente y disfrutar de todas las disciplinas artísticas que se están llevando a cabo en este momento Varias fueron las categorías que participaron en esta primera etapa del Festival Estudiantil de las Artes Que se va desarrollando en las diversas instituciones dentro de la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Ledón Ahorita estamos en lo que son las disciplinas, están tanto lo que es en artes escénicas, artes literarias También tenemos lo que son artes musicales y por último tenemos lo que son las artes de que están las escénicas, las musicales Tenemos las literarias y por último tenemos las visuales Todas estas tenemos ahorita estudiantes que están participando en diferentes disciplinas Hay estudiantes que participan en más de una, como hay estudiantes en que participan solo en una de esas disciplinas Cada año la participación en el Festival Estudiantil de las Artes va aumentando Con jóvenes apuntados en las diversas categorías y con el deseo de llegar a las etapas finales Y vieras que tenemos estudiantes que les encanta participar, de hecho tenemos estudiantes que participan en todas las disciplinas Hemos tenido que acomodarlos en que no vayan a chocar porque hay niños que están en danza Entonces están todo lo que es artes escénicas, como hay niños que participaron en literario Hay niños que están en lo que es visuales, haciendo lo que es dibujo También están participando en lo que es percusión corporal Entonces si se apuntan, tenemos niños que realmente les encanta lo que es esto y participan en varias disciplinas El año anterior, la Pedro Pérez Celedón llegó hasta la etapa nacional Historia que esperan repetir en 2018 Ahorita lo que hacemos es seleccionar estudiantes que van a ir a la etapa circuital Que se va a llevar a cabo en el mes de julio y los primeros días de agosto En diferentes instituciones del circuito Eso sí, el año pasado tuvimos la gran dicha de que dos disciplinas de nosotros Fueron a representarnos hasta lo que fue la etapa nacional también Entonces siempre se está o se procura que los niños disfruten más que todo Y los que ya van allá darles el acompañamiento que ellos requieren Para que todo este proceso sea exitoso En primera instancia el Festival Estudiantil de las Artes Se desarrolla en cada una de las instituciones educativas Luego se sacan los clasificados a la fase circuital Ahí salen los representantes a la final de regional Y luego a nivel nacional ¡Suscríbete al canal!